Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la importancia de la amistad. Estudios y organizaciones sostienen que contar con relaciones sociales fuertes puede aumentar hasta en 10 años la esperanza de vida. A lo largo de la vida todas las personas establecemos distintos lazos de amistad. Algunos de ellos pueden ser más duraderos que otros, pero con el paso de los años se vuelve más difícil hacer nuevos amigos. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que las amistades impactan positivamente en nuestra salud y bienestar. Los adultos con relaciones sociales consolidadas tienen menos riesgo de enfrentar problemas de salud como la depresión, la hipertensión arterial y un índice de masa corporal poco saludable. El problema es que conforme las personas nos hacemos más adultas, los asuntos familiares o de trabajo provocan que cada vez se destine menos tiempo a estar con los amigos. Y es que los amigos no solamente nos ayudan en tiempos difíciles, también nos ofrecen compañía, previenen el aislamiento y la soledad. Aumentan la sensación de que formamos parte de un grupo y el sentido de finalidad. Nos dan más felicidad, reducen el estrés, mejoran la confianza en nosotros mismos y la autoestima. Nos ayudan a sobrellevar traumas como un divorcio, una enfermedad grave, la pérdida de un trabajo, entre otros. Nos animan a cambiar o evitar hábitos que sean poco saludables, como beber en exceso o hacer ejercicio. Recuerda que es más importante la calidad que la cantidad. No se trata de cuántos amigos tengo en Facebook, sino de contar con personas con quienes realmente podamos estrechar relaciones cercanas y valiosas. Gracias. Gracias. Gracias.